Música Arriba, 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 arriba Ha llegado el momento señoras y señores Ya está acá presente desde Jujuy Un enorme gusto tenerlos esta noche Estrenando trajes nuevos Qué flamantes, ¿eh? Después tenemos un detalle para poder contarles De las armas Los recibimos con un fuerte aplauso Y aquí está el fin de la cara de las chicas Para PANDIDO